Sé que soy tu prisionero Y encantado vivo en tu dulce prisión Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino a mi cárcel Ya no quiero libertarme Para que desearlo si dichoso soy Prisionero quiero ser Prisionero eternamente En la celda de oro de tu corazón Yo sé que soy tu prisionero Y encantado vivo en mi dulce prisión Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino a mi cárcel de amor Ya no quiero libertarme Para que desearlo si dichoso soy Prisionero quiero ser Prisionero eternamente En la celda de oro de mi corazón ¡Anda! ¡Vamos! Seguiré el tercero, Willy Terry Yo que siempre fui un bohemio A quien el destino lo desheredó En la blancura de tu alma Colgaré la angustia que el mundo me dio Y así eterno prisionero Y así eterno prisionero Y así eterno prisionero Te daré mi vida y te daré mi amor Y así eterno prisionero De tu corazón ¡Sóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Amén.